Este es un informe especial. Buenos días, buenos días, buenos días, muchas gracias. Hoy lunes 30 de diciembre ya registran accidentes de tránsito frente a la UMEB número 4, la posta policial del barrio Belén. Vea usted, esta motocicleta quedada en plena vía pública en medio del Boulevard del Norte ha impactado contra este taxi, registro 4746, le ha afectado toda la parte frontal izquierda y el conductor del motocicleta ha salido lesionado. La motocicleta aún se mantiene en la vía pública y es que estos motociclistas como salen improvisados y conducen en sandalias, bueno, esto no creo que tenga mucho que ver, pero a veces cuando no se va con todos los implementos, se dan estos tipos de accidentes. La moto aún se mantiene en la vía pública a la espera que ya la dirección de tránsito haga el parte correspondiente y cite a los dos responsables para quien tiene la responsabilidad y pagar los daños en materia. Solo le pregunto al señor, señor, buenos días, ¿salió lesionado el de la moto? Sí, salió lesionado. ¿Qué es lo que le pasó acá? Mire, pues iba a cruzar y él venía de abajo de Comayabuela para arriba y yo venía del norte hacia abajo, entonces paré, pero él venía muy rápido porque vino a impactar ahí a la esquina de parte delantera del carro. ¿Él venía solo o traía a alguna otra persona? Venía solo. ¿Hoy pues aquí se les arruina el día de trabajo a los dos? Ni modo. Hay que estar preparado para todo. ¿Cuál es su nombre? Jorge Oyuela. Muchas gracias, don Jorge Oyuela. Esto es lo que ha pasado aquí en el Burlar del Norte, una persona lesionada, el motociclista, ya lo han llevado a un centro hospitalario, mientras que las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte ya están haciendo levantamiento respectivo de las partes afectadas. Nuestro informe junto a José José Guerra. Retorno con ustedes. Buenos días.